Rodrigo, ¿cómo están después de lo que fue el empate del día ayer? Con gusto a poco, da la impresión ante Antofagasta por las circunstancias como se vieron en el partido. Para enfrentar a este rival que se viene, que está con una especie de transición entre cambio de técnico como es el elenco de Universidad de Chile, ¿cómo están? Sí, la verdad, como bien lo dijiste tú, con un poco gusto a poco, porque teníamos un jugador más. Sabíamos que teníamos que aprovechar esa situación para poder conseguir el triunfo. Tuvimos varias ocasiones que nos pudimos completar, los mismos palos, las tajadas del arquero. Y la verdad que nos vinimos un poco tristes porque queríamos ese triunfo para seguir escalando en la tabla. Y ahora, como ven, justamente este rival que se viene, como te decía anteriormente, la U, que está, como lo he señalado, como una especie de transición, con cambio de técnico, tras la salida de Hernán Caputo, el interinato de Jarre, también ahora que asume Rafael Ludamel. Sí, va a ser un partido difícil. Creo que tienen muy buenos jugadores ellos, tienen al que está ahí, al goleador del campeonato, entonces vamos a tener que estar muy atentos para contrarrestar eso y poder superarlo en todas las facetas ofensivas y defensivas para poder conseguir el triunfo. Y sobre todo poder ganar de una vez por todas en Sausalito, que les ha costado tanto, no lo han podido hacer desde el mes de febrero, de aquel partido con Coquimbo. Sí, tenemos muy claro eso. La verdad que queremos ya, de una vez por todas, poder ganar en el Sausalito, que es el estadio en nuestra casa, y darle una alegría a la gente y también seguir escalando la tabla, que es lo que todos queremos para seguir sumando y seguir agarrando confianza en el equipo. Ha sido una semana bien intensa, en lo particular, con el tema de los partidos de la selección, viaje por medio, regreso, posteriormente otro viaje a Antofagasta. En lo personal, físicamente, me imagino que estuvo bien, Rodrigo, porque pudo aguantar los 90 minutos, pero ¿cómo se sintió? Y ahora también se viene este partido con la U en dos días más. Sí, la verdad que fue harto. Fueron como 20 horas de viaje en avión. Entonces, igual ya te empieza a pesar un poquito, pero estamos haciendo la recuperación necesaria para llegar de muy buena forma. Igual yo, en lo personal, me siento muy bien físicamente, preparado para dar lo mejor de mí en el partido si me toca, y poder ser un aporte para el equipo. Y la última de mi parte, a propósito, ¿cómo fue esta experiencia de haber estado nuevamente en este proceso de la selección? Ya estuvo usted en el mes pasado, pero tuvo la chance de poder haber sumado 20 minutos el otro día ante la selección de Perú. ¿Cómo fue esa experiencia de haber debutado por la camiseta de la selección? Sí, la verdad que es una experiencia inolvidable. Lo personal, en mi carrera, era un sueño poder jugar por la selección y gracias a Dios se pudo cumplir. Fueron 20 minutos, lo traté de aprovechar al máximo y también ser un aporte para el equipo, que en ese momento el partido estaba muy tenso, Perú estaba atacando mucho. Entonces ya pude entrar a ayudar al equipo y nos quedamos con la victoria. Y la verdad que me quedo con muchas sensaciones gratas de lo que fue el paso en la selección. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Ricardo. Ahora le damos la palabra a Nicolás Aracido, de la estrella de Valparaíso. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, ¿tú? Bien también, muchas gracias. Rodrigo, me imagino que el partido que van a enfrentar este domingo frente a la Universidad de Chile debe tener algunos tintes especiales para ti, sabido es que eres formado en aquella institución, que caíste tus primeras armas, que te tocó volver a aquel club después de un primer paso por Everton. Entonces me imagino que por todo ello, por tener muchos compañeros y probablemente muchos amigos también allá, debe ser un partido especial para ti. Y por lo mismo también te quiero preguntar, porque lo desconozco, ¿cuál es tu situación contractual actualmente con la U? Si ya has finalizado el contrato, si tu pase pertenece a Everton, si lo estás arrendando. ¿Cómo es ese tema? Sí, como tú bien lo dijiste, va a ser un partido muy lindo. Creo que jugar en el estadio nosotros con un equipo como la U va a ser intenso, como lo dije anteriormente, tiene muy buenos jugadores. Pero trato de tomar todos los partidos como si fueran una final. La verdad que me he tratado de entregar al 100 el partido completo con el rival que sea, porque todos son muy buenos rivales y ahora va a ser un rival difícil que tenemos que tratar de ganar para botar esa mala racha que tenemos en casa y poder seguir sumando. El tema de lo que es la pertenencia, ya la tiene el 70% que es Everton. Yo ya dejé de pertenecer a la U, estoy 100% enfocado en Everton y de dejar lo mejor de mí para el equipo y para el club. Perfecto, Rodrigo. Tú conoces mucho al plantel universitario, más allá de que tiene nuevos elementos en relación a la última vez que estuviste ya. ¿Por dónde crees que Everton le puede hacer daño a este equipo que ha sido tan irregular? Que si bien está ahí, en las posiciones de avanzada, gana, pierde, empata, como que no logra encontrar una regularidad necesaria para terminar de firmarse. Sí, vamos a analizarlo ahora con la charla que tengamos con el profe, con las debilidades que muestre él. No te lo voy a decir ahora porque a lo mejor ellos van a tratar de mejorar ahí. Pero vamos a tratar de verlo bien ahí, las debilidades que tengan para tratar de atacar por ese lado y poder conseguir el triunfo que es lo que tanto hemos buscado. Rodrigo, muchas veces ha pasado en este campeonato que Everton está ahí a una victoria de meterse en puestos de torneos internacionales, que es el gran objetivo que se planteó el equipo. Pero cada vez que están ahí a tiro de cañón no les alcanza, empatan o pierden. Como que falta para dar ese paso. ¿Qué es lo que crees tú que justamente hace falta para finalmente dar ese salto de calidad y meterse de una vez por todas entre los siete primeros? Sí, yo creo que vamos a tener que mejorar ahí pequeños detalles, un poquito más de concentración en los minutos que vamos ganando porque ahora nos empatan dos minutos después, entonces ya ahí falta un poquito más de concentración, pero vamos afianzando un poco más el equipo y vamos a seguir peleando por el objetivo que todos queremos, que es clasificar una Copa Internacional y yo creo que no me cae duda que lo vamos a poder lograr. ¿Un ganas de lograr es fundamental para conseguir aquello? Sí, como tú bien lo dices, ganar de local, yo creo que si ganáis todos los partidos de local ya tenéis un pie dentro de una Copa Internacional, por eso queremos tanto ganar de local y también votar esa mala pacha que llevamos de varios partidos sin poder ganar. Gracias, Rodrigo. De nada. Gracias, Nicolás. Le damos la palabra a Luis Cabrera del Mercurio de Valparaíso. Hola, Rodrigo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Qué bueno. Muy cansado. ¿Has le ha tocado duro? Sí, un poquito, pero estamos ahí recuperando para llegar a... Muy bien. Rodrigo, antes de preguntarle por Everton, quería hacerle dos pequeñas consultas respecto a su experiencia con la selección. ¿Cómo evalúa su participación en esta doble fecha que hubo contra Perú en que a usted le tocó jugar y el, bueno, el revés que tuvieron en Venezuela? Bueno, lo evalúo muy bien. Creo que cuando me tocó entrar lo pude hacer de buena manera en un partido que no era para nada fácil, que estaba a un ritmo muy alto, que todos mis compañeros estaban dejando todo lo de ellos para poder conseguir el triunfo y la verdad que entré a la par y pude hacer, yo creo que unos muy buenos 20 minutos. Después ya en Venezuela la verdad que cometimos algunos errores, ahí los teníamos que analizar personalmente y ya tratar de mejorarlo para no volver a cometerlo y poder ganar los siguientes partidos que vengan por delante. Me gustaría saber cómo percibe usted y cómo ve que percibe el grupo los cuestionamientos que ha tenido Reinaldo Rueda. Se ha hablado mucho de que hay dirigentes que quieren cortar el ciclo de Reinaldo Rueda, incluso en algunos medios de comunicación dicen que ya se comunicaron con otros técnicos para ver la posibilidad de hacer un cambio en la banca. ¿Cómo lo vive usted y cómo se vive dentro del camarín de la selección? Ahí ya no te puedo opinar de eso porque no tengo idea. La verdad que no sé mucho de ese tema. Sí te puedo decir que el Profe es muy bueno, tiene muy buenos trabajos, trabaja muy serio y la verdad que más allá de eso y aparte agradecido de la oportunidad que me ha dado entonces más allá de eso no te puedo opinar porque no tengo idea. ¿Y cómo ve su participación histórica en la selección pensando en que hace muchos años que un jugador de Everton no participaba en un partido por los puntos? Sí, como también lo dije en una entrevista que lo di en Everton las gracias a mis compañeros al cuerpo técnico y al club que gracias a ellos se me ha dado la posibilidad de poder estar en las convocatorias y la verdad que como te digo muy agradecido de todo eso y esperamos seguir siendo un aporte para el equipo. Sobre el partido del domingo Rodrigo quería preguntarle ¿cómo piensa usted que se va a plantear el rival? Pensando que hay una vieja máxima futbolística esta de que todos dicen que cuando debuta un técnico el equipo anda mejor porque todos los jugadores quieren mostrarse y bueno hoy día se anunció que ya había pasado el periodo de cuarentena de Rafael Dudamel y que él va a dirigir en persona el partido del día domingo en Sausalito Sí, puede ser como dije antes va a ser un partido súper complicado tiene jugadores de mucha jerarquía vamos a tener que analizar muy bien ese partido para poder buscar las debilidades y poder contrarrestar las virtudes de ellos que la verdad que va a ser un partido súper friccionado en ese sentido y tratar de dar lo mejor de nosotros para poder conseguirlo con el triunfo que no cabe recordar que estamos en casa entonces tenemos que ganar y de una vez por todas ya botar la mala racha que tanto nos ha pesado ¿Cómo ve usted desde dentro de la cancha en términos técnicos el hecho de que Everton juegue con 2-9 con Menéndez y con Walter González lo hizo contra O'Higgins en el segundo tiempo y lo hizo también Antofagasta ¿Cree que esa fórmula resulta? Sí, lo hemos visto bien ya ahí en vez del profe de la formación que quieras sacar a la cancha pero si bien es cierto ahora contra Antofagasta tuvimos muchas ocasiones que ahí por un u otro motivo no pudimos completarla y creo que tenemos que mejorar ahí pequeños detalles para poder conseguir el triunfo Después del partido me llamó la atención una declaración de Johnny Herrera dijo que con los cambios del segundo tiempo como que se habían desdibujado un poco ¿Cree usted que pasó eso en Antofagasta? Ah, no no vi esos comentarios la verdad que deberían preguntarle de pronto nos descompusimos en la cancha Ah pucha eso se lo deberían preguntar a él porque él dio esas declaraciones la verdad que yo no te puedo decir más allá porque creo que eso lo maneja el técnico Perfecto Muchas gracias que le vaya bien De nada Muchas gracias Luis y la última pregunta de la prensa es para Oscar Farías de Radio Juego que le queda Hola Rodrigo ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno ya has comentado bastantes cosas sobre lo que se viene el domingo también esta experiencia que tuviste en la selección y bueno quería preguntar ya por último sobre ese trabajo que tú pudiste ver de Reynaldo Rueda estaba leyendo en una entrevista que también volvió y hablaba de ese recambio que se está de ese positivo recambio que se está dando a nivel de selección ¿Cómo respecto a esa experiencia ¿Cómo qué nos puedes contar tú del trabajo que realizan y esa mezcla de jugadores jóvenes con los ya más experimentados? Sí como lo dije la verdad que el Profe tiene muy buenos trabajos los microciclos nos ha venido muy bien a nosotros como para poder mostrarnos y tener la oportunidad de ser una chance para él la verdad que estamos ahí tratando de mejorar día a día las cosas que uno que va viendo que está cometiendo errores y la verdad que en lo personal me ha ayudado mucho en los microciclos para poder mostrarme y ser un aporte para el Profe sobre eso sobre eso sobre eso en los microciclos y la experiencia de trabajar con dos técnicos como el caso de Javier Torrenti y también bajo el mando de Reynaldo Rueda ¿Qué es lo positivo que has podido destacar tú o un crecimiento personal que hayas visto? Sí como te dije tratar de sacar lo mejor de cada uno lo que me va pidiendo cada técnico y ir absorbiendo como una esponja para ir mejorando en lo personal y después poder llevarlo a la cancha y ser un aporte para el equipo y donde me necesite el cuerpo técnico Perfecto y sobre Everton bueno tú lo comentabas y se ha comentado respecto que le ha costado en Sausalito que es una situación extraña porque es obviamente donde se tienen que hacer fuertes tú mismo lo señalabas de que ganando los puntos de local ya se puede pensar en ese cubo a torneo internacional ¿Qué es lo que no deben hacer para o qué errores no deben volver a cometer para ya por lo menos ir sumando a tres aquí en Viña del Mar? Sí yo creo que lo primordial no podemos perder la desconcentración tenemos que estar 100% concentrados el 90% del partido para poder conseguir un triunfo porque el gol va a llegar en cualquier momento lo que sí no nos pueden marcar ellos la verdad que como te dije vamos a trabajarlo de la mejor manera posible es un partido que necesitamos ganar para seguir metiéndonos en la parte alta y poder aportar a lo que todos queremos que es un cupo internacional perfecto y la última sobre sobre el rival lo comentabas con mis colegas respecto a que obviamente va a ser la primera vez que Rafael Dudamel va a estar en la banca de Universidad de Chile ¿cómo puedes prever que se van a dar estos jugadores? porque ya se ha visto un cambio tras la salida de Caputo y bueno estos partidos de visita por lo menos van a ir con esa intención de arrebatarle los tres puntos ¿con qué tipo de Universidad de Chile crees tú que se van a enfrentar el domingo? Sí, yo creo que con un equipo muy intenso creo que como lo dije anteriormente tienes jugadores de mucha jerarquía que te hacen mucho daño cuando tienes la posibilidad tienes al goleador del campeonato o sea vamos a tener que contrarrestar a jugadores de buena calidad pero nosotros también tenemos un equipo competitivo que tenemos jugadores que están en buen momento y si si damos 100 yo creo que podemos quedarnos con la victoria Perfecto Muchas gracias Rodrigo Muchas gracias Oscar y antes de finalizar Rodrigo vamos a hacer las preguntas del hincha una de esas es de Rosario Ferrada y Jonta ¿Sientes que ha puesto en buen lugar a Everton al estar en la selección chilena? Yo creo que Everton siempre ha estado en un buen lugar porque la verdad que como te dije muy agradecido de la oportunidad que me han dado acá de cómo me han tratado de los compañeros y gracias a eso estoy donde estoy y la verdad que trato de dar siempre lo mejor de mí y ser un aporte para el equipo Perfecto RFC P abajo dice ¿Cómo se sintió al entrarse del llamado a la selección? Al primero oficialmente el que fue en emergencia Ah, sí la verdad que me cayó de sorpresa estaba en el líder comprando con mi familia y me llamaron por teléfono que tenía que viajar ese mismo día la verdad que no lo creía en el principio pero después a poco lo voy asimilando y te va descolocando un poco Perfecto Y la última es de Diego López que también tiene relación con la selección y dice ¿Qué te dijo Reynaldo Nueva antes de ingresar en el partido con usted? Ah ahí me dio las indicaciones me dijo que me quedara en el centro porque por ahí estaban llegando harto ellos y que en el tiro de esquina marcara al número 13 que eso no se me olvida siempre lo tengo recordado y la verdad que creo que lo hice muy bien y aproveché la oportunidad conmigo